En esta inauguración de una nueva acción notoria que realizamos desde el movimiento Quiero Corredor, siempre con rinonía para reivindicar la importancia de la infraestructura y, como no, los retrasos. Veis que tenemos detrás un laberinto, se llama el laberinto de los retrasos, que un poco escenifica lo que está ocurriendo con el corredor mediterráneo. Muchos años de reivindicación, muchos años de promesas y mucha lentitud en las obras. Creo que es injustificable, al final, los continuos retrasos que estamos teniendo para la llegada del corredor mediterráneo, por supuesto, a Cartagena, y que se suma a la falta de definición de muchos proyectos durante toda esta legislatura. Hemos tenido, como saben, falta de definición y, por tanto, retrasos en el proyecto de integración de la alta velocidad a Cartagena. Seguimos todavía pendientes de la definición, del trazado, de la línea específica de mercancías tan necesaria para nuestra ciudad y, por supuesto, seguimos esperando que se hagan inversiones en el resto del trayecto durante todo el tramo desde el pequeño a Cartagena, que, al final, esa falta de definición no ha sido más que una excusa que ha retrasado aún más la contratación de obra para avanzar en todo el trayecto. ¿Qué exigimos? Exigimos más velocidad a la alta velocidad para no perder el tren de los fondos europeos y, por supuesto, exigimos concreción ya de manera urgente para que sepamos cómo se va a llevar a cabo esa línea específica para mercancías. También exigimos que se contrate obra desde Riquelme hasta el final del trayecto, por supuesto, hasta Cartagena y que también se transforme el proyecto que ya hemos aprobado de la definición de la integración de la alta velocidad a Cartagena en proyecto y obra y en ejecución inmediata para no perder los fondos europeos. Como bien saben, el corredor mediterráneo es fundamental para muchos municipios y para muchas regiones, pero es que para Cartagena es clave. Precisamente esa conexión por la línea de mercancías y de viajeros nos abre muchas oportunidades. El que tengamos corredor mediterráneo nos proporcionará la gran ventaja de conectar nuestro puerto a Asia, al norte de Europa y también a los emisores del centro de Europa para el tema turístico. Es fundamental, es clave, no caben más retrasos y por eso exigimos celeridad en todos y cada uno de los proyectos para que se haga realidad. Ahora, le agradezco que hayan decidido que la primera parada de este laberinto de los retrasos del corredor mediterráneo sea en Cartagena, por dos motivos. En primer lugar, porque si hablamos de retrasos del corredor mediterráneo y de la llegada de la alta velocidad, hay que hablar de la región de Murcia y, por supuesto, también de Cartagena. Y en segundo lugar, porque no puede haber corredor mediterráneo, porque no será mediterráneo el corredor si no tiene su parada en Cartagena. Como saben perfectamente, hace muy poquitos días y lo vamos a plantear también en la Asamblea General, que vamos a celebrar la próxima semana, el día 22, lo vamos a trasladar al Gobierno de la región y, lógicamente, vamos a pedirle al Gobierno de la región que lo haga igualmente al Gobierno de España. Pero es una de las 16 propuestas que hemos trasladado a todos los partidos políticos en las elecciones autonómicas y municipales y, desde luego, una de ellas es la electrificación de la variante de camarillas y su conexión con el puerto de Cartagena como zona que va a ser de actividades logísticas y, evidentemente, es zona fundamental para que tengamos la conexión con el puerto. Ese puerto que lo que tiene que hacer es crecer y crecer porque tiene todas las capacidades de lucro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!